Desciende el paro la provincia de Cádiz en 6.000 personas durante el mes de mayo. En la ciudad de San Fernando alcanza 239 personas que han encontrado un empleo durante el último mes, pero se contabilizan 14.627 demandantes de un puesto de trabajo. Durante el mes de mayo prácticamente todos los sectores han experimentado bajada, salvo los que buscan un primer empleo que ha aumentado en 27 y se contabilizan en la ciudad en 2.951 personas. Por otra parte, son 187 ciudadanos los que han encontrado empleo en el sector servicios, mientras que se contabilizan en la ciudad 8.543 demandantes. Hasta 49 ciudadanos han encontrado empleo en el sector de la construcción y existe una demanda de 1.905 ciudadanos. En cuanto a industria, son 28 personas menos las que se registran en este sector demandante de un empleo que contabiliza 1.142 ciudadanos. Y en el sector agrícola son 86 los demandantes de empleo al finalizar el mes de mayo, dos menos que en el mes anterior, según los datos que aporta el Servicio Andaluz de Empleo. Así pues, la ciudad de San Fernando contabiliza 14.627 demandantes de un puesto de trabajo. Mientras tanto, los afiliados a la Seguridad Social alcanzaron en el mes de mayo la cifra de 13.123 demandantes, de los que 9.957 corresponden al Régimen General de la Seguridad Social, 28 al Régimen Especial Agrario, 231 en el Régimen de Hogar, en cuanto al Régimen Especial de Mar, 31 ciudadanos, y el Régimen de Autónomos que contabiliza 2.877 afiliados a la Seguridad Social. ¡Gracias!